Hola Begoña, encantado de saludarte, un placer el poder intercambiar el poder intercambiar opiniones acerca de este tema de actualidad y apasionante aunque venga de lejos, pero ahora en estos momentos quizá ha tomado una relevancia social mucho mayor debido a la situación que nos toca sufrir. Yo te cedo la palabra porque tú eres la experta en esto, o sea que empieza tú. Pues mira, yo te voy a empezar con una frase que acabas de emplear tú, que es un tema tan de actualidad aunque venga de lejos. Y es verdad, yo cuando estaba preparando un poco pues esta conversación y pensando un poco en los temas que yo creo que era interesante abordar, yo lo que decía es, pero si es que esto es un cambio de los últimos tiempos, ¿no? O sea, y no hace falta ir a los bisabuelos o mi madre, ¿no? Que es una mujer que está en plena, en plena actividad, ¿no? Y dentro de que es mayor es joven, no entiende este modelo de consumo que tenemos, ¿no? Esta cultura del usar y tirar, este no aprovechamiento de todo, ¿no? Yo siempre que hace tiempo, ¿no? Cuando le preguntaban esto de la economía circular, ¿qué es? Yo decía, pues esto para mí es llevado al ámbito doméstico, es el puré de los lunes. O sea, en mi casa cuando yo era pequeña y no hace tanto, porque tengo 52 años, aunque tampoco hace tanto, tanto, tanto tiempo, los lunes había puré y el puré era de los restos de la semana. Es sentido común, ¿no? Entonces yo es que creo que hemos perdido un poco el sentido común, ¿no? Y hemos normalizado cosas que realmente son muy sorprendentes, ¿no? Y, bueno, pues yo el otro día lo comentaba con un conocido, ¿no? Que es muy sensibilizado con temas de sostenibilidad y, de hecho, él es periodista y tiene algunas apariciones en medios y va a hablar, pues, de temas de obsolescencia programada, ¿no? Y entonces a mí se vino a la cabeza pues un par de anécdotas que a mí me, no sé, pues me han pasado últimamente y que me parece que son un reflejo muy claro de este modelo de consumo y de producción que nos hemos dado que es absolutamente insostenible, ¿no? Yo recuerdo, pues, una nevera, ¿no? Que me compré y a los, que me costó un montón de dinero, ¿no? Y a los dos años tengo una avería que me cobraban 800 euros por la avería y digo, pero... Y me recomendaba, no, es mucho mejor que se cambie usted de nevera y digo, pero ¿cómo me voy a cambiar yo de nevera? O sea, pero si me la acabo de comprar, ¿no? Y tuve que escribir hasta la sede de la empresa en Bélgica y acabaron pagándome a mí por arreglarme la nevera de la que monté, ¿no? O cuando vas a reparar una máquina y dices, no, 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 es que es mucho más interesante que se compre usted la máquina nueva y además regalamos no sé cuántas máquinas, no sé cuántas cápsulas, pero ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, yo creo que los ciudadanos tenemos un papel muy importante, muy, muy, muy importante en el cambio de las cosas, diciendo no, diciendo no, diciendo por ahí, no paso, o sea, yo no me cambio de nevera, oiga, usted me la repara, claro que me la repara, porque es que no tiene sentido. Yo creo que el ciudadano también ve cosas que no le encajan, pero no se da cuenta de la capacidad que tiene para que las cosas sean diferentes, ¿no? En muchas partes también tenemos responsabilidad y somos agentes activos de ese cambio tan horrible que se ha producido en la manera de consumir que tenemos, ¿no? Pero en otros muchos casos yo creo que tenemos que ser más conscientes de decir, oye, que por aquí no paso, que es que esto no lo pienso comprar y además lo pienso denunciar, ¿no? Sí, sí, yo creo que uno de los múltiples factores, ¿no? Pero que nos han llevado a esta situación es la inmediatez. Nos hemos acostumbrado y nos han llevado a acostumbrarnos a que todo ha de estar al momento, listo, a punto, sin perder tiempo y esa inmediatez no es un buen aliado del reciclaje, de la reparación, de las cuatro R's en las que se basa la economía circular, que empieza por la economía doméstica, ¿no? Como tú muy bien decías. Pero volviendo un poquito al, si me permites, al tema que nos ocupa, ¿no? Dice, el título es producción y consumo, ¿no? Entonces, yo tengo la, no la sensación, la certeza de que la producción ha ido por delante del consumo. Es decir, hace muchos años, muchos años, en el ámbito agroalimentario, que buena parte de la producción ha entendido que hay que minimizar inputs, que hay que racionalizar al máximo y buscar, por tanto, la máxima productividad del agua, como un bien escaso de presente y aún más de futuro. Y hay claroscuros en esto, como en todas las cosas, ¿no? Pero una buena parte de la producción, buscando variedades resistentes que minimicen la utilización de insecticidas, herbicidas y demás, variedades autorresistentes, por lo tanto, con una investigación detrás que arranca de hace ya dos décadas al respecto. Por lo tanto, yo creo que la producción ha ido por delante, no en su totalidad, pero en una buena parte, sobre todo la agrícola, más que la ganadera. Y que, bueno, que el consumidor es, en los últimos años, cuando ha empezado a tomar conciencia realmente de que esto se nos acaba, de que esta situación no es sostenible bajo ningún punto de vista, ¿no? Y entonces, la situación actual de pandemia, que ha obligado al confinamiento, a la reclusión doméstica, a tener más tiempo en el hogar, a no tener tanta sensación de inmediatez, ha dado un giro, un giro brutal, ¿no? Es decir, por obligación, el 90% del consumo a través del canal Horeca, en la restauración, pues ha ido a traste, ¿no? Y ha aumentado un 50%, que es una barbaridad, la compra en el supermercado, en la gran superficie alimentaria. Y ha aumentado un 60% el comercio electrónico de alimentos, ¿no? Ha aparecido pues una cantidad de plataformas, de Uber, de Globo, Justit, Delibero, yo qué sé, una barbaridad, y nos hemos ido acostumbrando. Entonces, a medida que vayamos abandonando esta situación de pandemia y de reclusión, evidentemente habrá un retorno hacia el modelo anterior, pero este ha venido para quedarse. Por lo tanto, una parte del mercado importante ha venido para quedarse. Y muchas de estas plataformas, además, también a su vez, utilizan a través de las app y demás, los sistemas de distribución, Just in Time, de la última milla, es decir, con la bicicleta, con la motorcito, todo va, un poquito apuntando hacia lo mismo, ¿no? Y bueno, estamos en una época realmente interesante porque yo creo que los estudios a veces hay que cogerlos un poquito con pinzas, ¿no? Hay varios estudios que dicen que casi un 60% de los jóvenes entre 24 y 35 años, pues incluso han cambiado de marca en función de si... para ir a comprar a marcas que tienen una responsabilidad social y que tienen un alto grado de sostenibilidad en su producción, ¿no? Pero lo que no nos dicen seguramente es que esto está muy circunscrito a un cierto poder adquisitivo, a un cierto cosmopolitismo que no abarca toda la sociedad y menos ahora, cuando las diferencias sociales se han agrandado tanto y hay tal cantidad de familias con pocos recursos que el precio sigue mandando, sigue mandando. Vaya la cantidad de cosas que has tocado. Cuando me ves que miro para abajo es que voy anotando porque has mencionado muchísimas cosas que me parecen súper interesantes, ¿no? Bueno, empezaría una que quizá es la más obvia pero también la más cercana, ¿no? Y es que yo creo que esta pandemia, aparte de hacernos conscientes de muchas cosas, de lo vulnerables que somos a este concepto de la globalización, ¿no? Y que quién nos iba a decir a nosotros que una cosa que surgía ahí tan lejos como Wuhan nos iba a llegar y se iba a convertir en lo que se ha convertido. Yo creo que ha puesto muy de manifiesto la vinculación que existe entre medio ambiente y salud. Y yo creo que esto nos ha pegado una bofetada y nos ha hecho a todos muy conscientes mucho más... O sea, había gente, ¿no? Que nos dedicamos a esto que ya éramos muy conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente. Pero a muchos, que no voy a decir que fueron negacionistas, pero sí que, bueno, pues lo tenían ahí como algo un poco más lejano, sí que lo han empezado a poner en la agenda. Entonces, yo creo que esto es... Todo, ¿no? Como siempre, todo deja algo bueno. Y yo creo que esta pandemia, una de las cosas buenas que va a dejar... Otra es la solidaridad, ¿no? Que hemos visto en gran parte de la sociedad. Pero una de las cosas buenas que va a dejar es que vamos a ser mucho más conscientes del impacto que hay entre la calidad del entorno y nuestra salud, ¿no? Y, bueno, pues lo hemos visto en cosas tan sencillas, ¿no? Como, oye, pues menos coches en nuestras calles, menos viajes, menos contaminación, menos enfermedades respiratorias. O sea, una cosa tan obvia como eso, ¿no? Pues lo hemos visto patente, lo hemos tocado, ¿eh? Porque a veces los humanos tenemos que tocar las cosas más que saberlas, ¿no? Otra cuestión que has comentado, que me parece muy interesante, es el tema de los jóvenes, ¿no? Yo creo que cuando hablamos del modelo de producción y consumo que nos hemos dado y que tenemos a día de hoy, la única manera de cambiarlo es a través de un cambio cultural. Es un tema cultural. Es que es un tema cultural que va mucho más allá de la educación y de la sensibilización, pero que empieza por la educación. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a educar en una manera diferente de hacer las cosas y de consumir y de comprar y de viajar y de movernos y esa inmediatez que tú estabas pidiendo, ¿no? Lo quiero ya. Entonces, se lo pido a Amazon que me llega mañana en lugar de esperar a que mañana tenga un ratito y me pueda acercar al supermercado a comprar, no sé qué, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas que están en la base de nuestros comportamientos tienen que empezar a cambiar, ¿no? Y yo creo que para que se produzcan estos cambios culturales es necesario hacer muy evidentes los beneficios, ¿no? O sea, la gente hay que convencerla por los hechos. Esta pandemia nos está convenciendo de muchas cosas. Por los hechos, porque nos hemos enfrentado así de golpe con una realidad, pues yo creo que tenemos que hacer muy evidente a las personas, a los ciudadanos, pues las implicaciones que está teniendo, pero verlas, ¿no? Que están teniendo esta manera de hacer las cosas que tenemos, ¿no? Al final hay que enfrentar a la gente con la realidad a veces de la manera más dura y más cruda y ahí tenemos las campañas de tráfico o las campañas del tabaco que solamente cuando te enfrentas con esa realidad tan dura somos capaces de reaccionar. O sea, es que estamos en ese nivel, o sea, es que los impactos que está teniendo el cambio climático son brutales. Es que a nadie se le... O sea, ¿alguien piensa que la crisis en Siria solamente es una crisis política y no tiene nada que ver con una crisis medioambiental? Esto hay que contarlo, hay que decirlo y hay que hacerlo patente para que la gente sea consciente de las implicaciones que tiene en la vida de las personas esta manera que tenemos de hacer las cosas, ¿no? Otras cuestiones, espérate, que como escribo pequeño, pues me tengo que poner esas cosas. Otra cosa que estabas comentando, ¿no? Ah, muy interesante también, yo siempre lo digo, que es la producción o el consumo, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿qué va antes, la demanda o la oferta, no? Yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que tú has aseverado mucho, ¿no? Que primero ha ido la oferta y luego la demanda, yo creo que hay un poco de todo. Yo creo, sí que creo que las empresas han tomado sin duda, la industria en general ha tomado sin duda el camino correcto anticipadamente, ¿no? Quizá pensando más en términos económicos que en términos medioambientales, pero da igual, pero da igual. O sea, al final las consecuencias son positivas. Creo que ahora piensan mucho más en términos medioambientales por temas reputacionales, porque quieren tener también una historia que contar y creo que a veces también han sido los que no han sabido anticipar posibles problemas, ¿no? Cuando hablábamos antes de la obsolescencia programada o de, no sé, el abandono de determinados modelos de compra que todavía son posibles, ¿no? Pues yo creo que ahí también hay un debe por la parte de la industria y de las empresas en general, ¿no? Pero sí que el ciudadano, como te decía al principio, creo que somos muy cómodos, ¿no? Entonces, lo más fácil es decir, no puedo comprar a granel porque es que no tengo opción, no es que no puedo ir en autobús porque es que hay colas, no es que no puedo ir caminando porque tengo prisa, ¿no? O sea, nos encanta encontrar las excusas para justificar lo que hacemos mal. Sabemos que lo hacemos mal, entonces necesitamos una excusa, ¿no? Y nos la buscamos muy fácilmente, ¿no? Entonces, somos muy hábiles, ¿no? Pero sí, creo que hay un poco de todo. Yo no aseveraría tanto que primero... Bueno, quizá he barrido para mí... Un poquito de todo. Un poquito de todo, ¿no? Para mi lado porque yo me dedico más a la producción. De todas maneras, has comentado una cosa que es muy importante. Cuando has dicho que es un tema de cultura, no solo de formación, sino de cultura, ¿no? Y eso es fundamental. Y esa interrelación que ahora la gente, sin darse cuenta, está haciendo, el hecho de que durante el confinamiento los delfines entren en el puerto de Palamón. De Mahón. Y que antes era impensable, el hecho de que empieces a ver fauna silvestre y salvaje en la ciudad, cosa que también era hace pocos años, en fin, se había olvidado. Todo esto ayuda a que el concepto, el antiguo ya concepto de One Health, ¿no? De que la salud es poliédrica y que es la salud medioambiental, la salud personal, la salud a través de aquello que comes, la salud a través de aquello que ejerces, de tus comportamientos, la salud mental. Es decir, que todo, todo está interrelacionado. Eso yo creo que hemos dado un paso adelante. Hemos dado un paso adelante debido a las circunstancias, probablemente. Pero hemos dado un paso adelante. Perdona que te he cortado porque estaba... No, no te preocupes. Yo quería, también hilando con lo que tú comentabas, también hay otra cosa que me parece importante. Y es que ahora las empresas han dado un paso adicional, que es contar lo que hacen. Antes lo hacían y no lo contaban. Y ahora hay que contarlo porque lo estaban haciendo, pero no lo contaban. Y ahora lo cuentan porque hay una demanda. O sea, el ciudadano es mucho más activista y demanda esa información. Y la cuentan, ¿no? Yo, pues nosotros tenemos, desde nuestro ámbito de actividad, ¿no? Que es el ecodiseño y el reciclaje de los envases, pues siempre hemos tratado de poner en valor el esfuerzo que están haciendo las empresas en ecodiseño, que es mucho. En materia prima ahorrada, más de 500.000 toneladas en los últimos 20 años, en emisiones, en energía, en aguas. O sea, todo esto al final tiene un impacto muy importante en el medio ambiente, ¿no? Pero no lo querían contar. Al ciudadano, digo, nos lo contaban a nosotros, pero no lo contaban al ciudadano. Y, por ejemplo, empresas que introducían material reciclado en sus envases, ¿no? Decían, no, pues no quiero contarlo porque no vaya a ser que el ciudadano piense que es que a lo mejor no es de la misma calidad o que se puede, el producto que está adentro puede estar contaminado. Ahora estamos justo en el lado contrario. O sea, todos quieren contar una historia, ¿no? Y yo creo que es muy importante que quieran contar lo que están haciendo porque el ciudadano está pidiendo. Hay que explicarlo también muy bien, ¿no? Para que el ciudadano tenga esa tranquilidad. Y luego otras cosas... Perdona, un inciso solo. Esto lo estamos viendo cada vez con mayor intensidad precisamente desde el observatorio. Claramente. Las innovaciones que presentan van absolutamente en este camino, ¿no? Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente. Y luego hay otra cosa que no quiero que se me olvide, que también estás comentando, que era el tema del precio, ¿no? O sea, al final la sostenibilidad es cara, claro. Es que requiere invertir, ¿no? Por eso yo creo que la sostenibilidad tampoco puede dejarse solo en manos de las empresas. No puede dejarse solo en manos de un comportamiento de los ciudadanos, ¿no? Yo creo que tiene que ser una estrategia muy global, muy holística, que toque todos los palos, ¿no? Y yo creo que también la administración y los gobiernos también tienen responsabilidad. Tienen que poner encima de la mesa incentivos económicos en forma de impuestos, en forma de subvenciones, en forma que muevan el mercado. Es decir, hay que incentivar esos cambios, sobre todo porque los cambios no pueden... O sea, ese cambio de modelo no puede estar en manos de unas cuantas empresas muy grandes con mucho músculo financiero. O sea, no se puede quedar nadie atrás en esta transición, ¿no? Y las pymes también necesitan movilizarse por ese camino. Y es que todo este cambio cuesta mucho dinero. Al final estamos hablando de un cambio de modelo productivo. Cuesta mucho dinero. Y hay que poner encima de la mesa los instrumentos económicos que ayuden, que son múltiples y variados para ayudar, ¿no? Hombre, ahora mismo tenemos encima de la mesa los fondos Next Generation, ¿no? Que probablemente sean una grandísima oportunidad, pero tenemos que asegurarnos que son una oportunidad, que llegan a todas las empresas, que se invierten donde tienen que invertirse, que realmente se monitorizan para cumplir con los objetivos que se establecen y luego que no acaben ahí, porque el mundo no se acaba dentro de seis años. O sea, el mundo va a seguir, ¿no? Y estos fondos hablan de los próximos seis años, ¿qué pasa después, no? Y los cambios son tan estructurales que hay que tener esa visión de medio y largo plazo. Y, muy importante, en esa transición, seguridad jurídica. Es fundamental. Es decir, si hay que hacer inversiones y grandes inversiones y grandes cambios de modelo, oiga, pínteme usted un panorama y un escenario temporal que me permita tener esa visibilidad, ¿no? Ese marco estable, porque si no, ¿quién acomete inversiones? Pues nadie, ¿no? Nadie. Sí, sí. De hecho, el Pacto Verde Europeo ya se fija para el 2050 en misiones cero, ¿no? En Europa. Ya veremos, pero a menos es bueno tener el objetivo y la utopía fijados, ¿no? Y, efectivamente, esta transición cuesta mucho dinero, cuesta mucho dinero. Oye, el principal, seguramente en términos de cliente, el principal cliente, es el propio Estado, ¿no?, de las empresas, de muchas empresas, ¿no? Claro, la compra por parte de las administraciones, no solo las estatales, las autonómicas, las comarcales, las municipales, la compra responsables, fijando estos criterios, es fundamental, porque es una gícate, aparte de, efectivamente, pues todas las políticas de ayuda, de I más D, de innovación, de mercado, de todo tipo, ¿no? Porque cuesta mucho dinero. Y, claro, la pequeña empresa, todo y que es más ágil, también no es menos cierto de que muchas de ellas se basan en tecnologías muy tradicionales, que son difíciles de cambiar, de la noche a la mañana, ¿no? Claro, claro. Y, entonces, ahí va a haber mucho trabajo a hacer. La gran empresa, yo creo que lo tiene claro, la empresa mediana, con vocación innovadora, yo creo que eso, mayoritariamente se lo están planteando, pero la pequeña empresa es más complicado. Y ahí yo creo que hay una asignatura pendiente, ¿no?, de cómo ayudar a la pequeña empresa al cambio del modelo productivo. No va a ser fácil. Que concentra un gran porcentaje de nuestra producción. Claro. O sea, que aquí, en este país, la PYME es muy importante, o la P, muy importante. En comparación con otros países, es un escenario totalmente diferente, ¿no? Aquí el mercado sigue estando muy atomizado. Entonces, si queremos seguir siendo competitivos, tenemos que esforzarnos porque la PYME no se quede descolgada. Muy importante, sí. Totalmente. No, también esindetering. ¡Avecho, ay me gusta. ¡Neo, ay, ¡me pulling! ¡Exнения! ¡Gracias. ¡Qué farras estamos sorprendidos! ¡Eso Вы justamentekin que nietUMP! No, ya que nos pertenean cada vezgen, eso pasa todo el mundo. Va a ser la la forma en el momento de la vida�. Y yo, ya se lo pasa nada más bien. 학an la PYME…